Rutina de tren superior explosiva Vamos a empezar esta rutina con aperturas de pecho en polea Vamos a hacer 4 series de cada ejercicio con 10 repeticiones Si no puedes hacerlo 4 series de 10 repeticiones, haz 2 series de 10 repeticiones La verdad es que toda esta rutina es bastante fuerte Así que te recomiendo que lo hagas con los pesos que tu puedas alzarlos de acuerdo a tu necesidad Así que vamos de ello Empezamos con aperturas de pecho en polea Un ejercicio bastante, bastante bueno para que el pecho se te abra Pasamos a press de pecho medio Esto en cualquier máquina, pues donde hagamos pectoral Vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones igualmente Vamos Que aún falta mucho En este ejercicio si te recomiendo que bajes lento Que la barra toque tu pecho y dais y subas Aguantando igual el peso de la barra y de los discos En este caso yo estoy haciendo con 30 kilos por lado A veces lo hago con 35, es un peso bastante bueno para mi Pero hazlo con un peso que se adhiera a tus necesidades Y que aguantes Recuerda que lo importante es hacer bien el ejercicio No importa el peso, hacer bien el ejercicio Vamos a pasar a hacer extensión de tríceps en polea y vamos a hacer 4 series de 10 De igual forma Aguantando el peso En la polea Este ejercicio es bastante bueno Y es bastante recomendable que lo hagas en todas tus rutinas Al menos de tríceps Que te van a ayudar bastante Dale, tu puedes, ya no falta mucho Pasamos al siguiente ejercicio y vamos a hacer el tan famoso rompecráneos En este caso yo lo tengo como extensión de tríceps con barra Donde vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones En este ejercicio es importante que no dobles mucho los codos Y que la barra baje recta Soporta el peso y sube tranquilamente la barra No dobles mucho los codos De los codos bien apegados a tus laterales O lo más apegado posible Este ejercicio es demasiado, pero demasiado bueno Así que en este punto me imagino ya estás un poco cansado Pero dale, yo sé que tú puedes Vamos a hacer y pasar a espalda con una extensión abierta Con barra O bueno, en esta máquina que es una máquina multifuerza Que lo encuentras en cualquier gimnasio O bueno, en este caso yo estos ejercicios los hago en mi casa En mi propio gimnasio Vamos a hacer 4 series de 10 Te recomiendo igual Que soportes el peso, baje rápido Y la subida sea lenta Soportando el peso Dale Dale que tú puedes Pasamos al segundo ejercicio de espalda Y vamos a hacer en la misma máquina multifuerza Esta variante, ¿no? Para que esta espalda Se cierre bastante, ¿sí? Ya se forme ese corazón en la espalda Miren, miren cómo se hace Cómo se ensancha esas espaldas Es increíble este ejercicio Es bastante bueno Te recomiendo que lo hagas igual Soportando el peso Lo hagas lento Que lo importante es hacer bien el ejercicio No importa el peso que hagas Lo importante es hacer bien el ejercicio Si quieres hacer crecer el músculo Si necesitas Tener bastante Peso en tus rutinas Pero primero aprende Cómo realizar los ejercicios Pasamos a hombros Y vamos a hacer esta extensión de hombros Con mancuerna 4 series de 10 Esta es de mis favoritas Es bastante buena Porque trabaja también Lo que son los trapecios ¿Sí? No solo La parte frontal del hombro Sino también El trapecio La verdad es que es bastante bueno Este ejercicio Se le recomiendo bastante En su rutina de hombros Vamos ahí Que ya no falta mucho Te recomiendo que este ejercicio Se hagas con poco peso Unos 5 a 10 kilos por lado Pasamos un press de hombros Con barra Vamos a hacer igual 4 series de 10 En este caso Yo estoy usando 10 kilos por lado Que no es mucho peso Pero es un peso bastante bueno Para hacer este tipo de Rutina No de ejercicio De igual forma Bajamos La barra Hasta el tope De la boca Vamos Yo sé que tú puedes Pasamos ahora A trabajar Lo que es bíceps Vamos a hacer extensiones De bíceps Con mancuerna Sentado Y vamos a hacer igual 10 repeticiones Por cada lado Como ven Lo que se mueve Es del antebrazo Es del que sube El codo Se mantiene En su posición Y no comprometemos Cualquier otro músculo Terminando este ejercicio Pasamos a hacer Extensión de bíceps Con barra De igual forma Aquí lo que sube Son los antebrazos Se mantiene firme Los codos La verdad Que este ejercicio Es bastante Pero bastante bueno Y es de mis favoritos También es del que Más saca El aire Así que te recomiendo Que hagas con un peso Que puedas dominarlo En este caso Yo estoy haciendo Con 10 kilos Por lado Y eso ha sido todo En este video Espero te haya gustado Dale like Suscríbete Y sígueme En Subtitulado por Jnkoil Gracias.